Con la llegada de la Semana Santa y de Pascua, restaurantes y locales de mariscos de la Ciudad de México son el espacio donde la variedad de platillos hechos a base de pescados y mariscos ofertan sus mejores recetas. Tenemos los camarones, las mojarras, el huachinango, la almeja viva, los ostiones, abulón. Empanadas de camarón, quesadillas de pescado, filetitos, rollitos hawaianos, cerveza, no, porque no vendemos, pero también se consiguen. Bueno, las familias nos piden mucho, por ejemplo, la mojarra frita, los filetitos de pescado, los clásicos, los capeados, ¿no? Pero tenemos los mayores platillos como especialidades que en ocasiones trabajamos, que son camarones aguachile, cayucho en aguachile, salmón relleno de acción ahumado con queso filadelfia. Tenemos el platillo especial de la casa que se llama camarones, el canto de sirenas, un platillo especial que preparamos nosotros. Adicionalmente es la mojarra. Bueno, más que nada es el marisco fresco que nos distingue desde hace ya 60 años, como te comento. Son platillos para la amplia variedad de mariscos que tenemos para todos los gustos. Todos los conocedores de mariscos saben que es uno de los más famosos aquí en San Pedro de los Pinos. Nos traen del Golfo, nos traen de Veracruz, de Baja California, de todas las partes. Así es muchísima gente, muchísima gente. Hay gente que viene desde un filete, hay gente que viene de la familia completa y hay gente que viene de rápido, pide para llevar. Entonces todo el tiempo hay gente, todo el tiempo hay gente. Desde las 7 de la mañana llegamos y acomodamos todo para brindarles el servicio. Desde las 8, 9 de la mañana ya encontramos aquí de todo. Que se vengan aquí a los mariscos, ahora que es la cuaresma, a disfrutar de unos buenos filetes estilo Veracruz, estilo Sinaloa, de todos, de todos los estados. Aquí se reúnen, aquí el sabor. Les esperamos aquí con muchísimo gusto. Va a ser un placer verles y atenderles. Les invitamos a conocer el canto de sirenas, aún cuando ya muchos les hablan a brado de nosotros. Creo que no hay como percatarse y checar la calidad que manejamos y el sazón que tenemos también, que nos ha dado mucho éxito en tantos años como que son 51 años. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Gracias.